Muy buenas a todos y todas, esperando que estén bien, cumpliendo con los protocolos para evitar la expansión del COVID-19 en República Dominicana. Este audiovisual viene para poner de relieve algunos puntos. Con quienes nos comprometimos el 17 de marzo, cuando inició el estado de emergencia, tan pronto se restablezcan las condiciones en República Dominicana, vamos a honrar esos compromisos a través de inversiones Manuel Cabrera. Solamente contamos con esta plataforma para poner los casos de relieve porque no tenemos recursos económicos. Sencillamente somos intermediarios para quienes puedan ayudar y aportar, que lo hagan y apoyen a esa persona que lo necesita. No preguntamos qué colectivo o preferencia política tiene quien demanda la ayuda. Sencillamente lo colocamos y quien se motive o tenga los medios para hacerlo, que ayude, no importa de dónde venga. La persona que se siente incómoda con el trabajo que estamos realizando, esta plataforma de Instagram y otras redes sociales tienen una opción que dice bloquear. Usted procede en consecuencia y automáticamente busca donde estén sus intereses representados. El que se moleste con el trabajo que estamos haciendo, lo invitamos a que proceda de esa manera. A partir de ahora, cada caso que nos llegue, no importa de dónde sea ni cómo sea, que demande ayuda lo vamos a colocar en nuestras redes sociales. El que tenga los medios económicos y logísticos para apoyar a quien lo necesite, que lo haga. Bienvenido sea. No preguntamos cuál es la preferencia de cada quien, ni mucho menos nos importa a qué colectivo pertenezca a quien esté demandando la ayuda. Este es un momento para estar unidos como dominicanos, para que salgamos de esto juntos y podamos seguir echando hacia adelante esta patria que nos cobija al día de hoy. Un abrazo a todos, espero que sigan bien y nosotros continuaremos trabajando.